El ministro de vivienda y hábitat, Manuel Quevedo, destacó que en el mes de enero se han entregado 1.627 casas en todo el territorio nacional, para llegar a la cifra de 1.001.627 viviendas. Igualmente manifestó que este miércoles fueron entregadas 596 viviendas en cuatro estados del país. En el estado Carabobo fueron otorgadas 40 viviendas y en el estado Miranda se entregarán 500 casas en el complejo habitacional Marisapa. Quevedo informó que se están realizando 100 rehabilitaciones en el corredor Boyacá por parte de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor en el estado Miranda.